Cuando estaba en un baile me encontré bailando A una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando A una paisana De repente me invito a la pista a bailar Música te gana De repente me invito a la pista a bailar Música te gana Y yo le dije ni con trinite gana, paisana Solo cumbia colombiana Y yo le dije ni con trinite gana, paisana Solo cumbia colombiana Porque usted la mueve con sabrosa gana, paisana Cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosa gana, paisana Cumbia colombiana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar, música te gana De repente me invito a la pista a bailar, música te gana Y yo le dije que la encontré ni de gana paisana, solo cumbia colombiana Porque usted la mueve con sabrosa gana paisana, cumbia colombiana Porque usted la baila con sabrosa gana paisana, cumbia colombiana Sigue, 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 sigue Esta es la cumbia poniente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia poniente, esta es la cumbia latina La portamos de Colombia para el Japón y la China Esta es la cumbia poniente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia poniente, esta es la cumbia latina La portamos de Colombia para el Japón y la China Esta es la cumbia latina 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 Iba caminando por las cañas de mi barrio Una morena se me acercó Iba caminando por las cañas de mi barrio Una morena se me acercó Y quiere que le cante en el oído La cumbia lunera, cumbia del sol Y quiere que le cante en el oído La cumbia lunera, cumbia del sol Cumbia lunera, casca melera Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera Vamos pa' dentro, vamos pa' afuera Baila rica cumbia con la limo limonera Baila rica cumbia con la limo limonera Cumbia lunera, vamos pa' afuera Yo digo, digo, digo lo que quiera